En medio de una sesión del Consejo de Codazzi, el corporado Wilkin Rees denunció amenazas en su contra. Usted sabe cómo funcionan las cosas aquí. Ese consejo fue uno de los que me llevó a mí a salir de Codazzi y a salir de Colombia. Dice el comunicado de la UNP que en Codazzi no hay grupos armados al margen de la ley. Ustedes se acuerdan a principios de años del señor Mercado y dice uno de los denunciantes del señor Mercado, que fue la razón por la que lo tomaron preso, decía en su interrogatorio el 18 de agosto del 2021 Tengo información que en Codazzi, donde estoy bajo el mando de alias Gallo, está un señor pensionado de la policía que le dicen Mercado y es el encargado de hacer contacto con los demás policías para que nosotros nos movamos por todas partes sin ningún problema. ¿Cómo es posible que con una denuncia como esta, entonces la UNP y la Fiscalía digan que el Clan del Golfo no hace presencia en nuestro municipio? Yo recibí amenazas por los gravellos y métanse ustedes en Google y pongan Clan del Golfo y quién es Clan del Golfo, los mismos gravellos y las mismas autodefensas galletanistas. Entonces no podemos decir que en el municipio no hay presencia de estos grupos armados. En enero, ¿cuántos muertos tuvimos? ¿Cuántos muertos tuvimos nosotros a final de año? Entonces, es inaudito que la fuerza pública, que la administración municipal y que estas entidades, en vez de brindarle protección a uno, siempre traten de decir, aquí no está pasando nada. Y el pueblo sigue pensando y le sigue metiendo la imagen a todas las instituciones a nivel nacional para que no desjalen las orejas a ellos de que en el municipio no está pasando nada. Esa es la realidad del asunto. Y no solamente pasa con lo del señor Mercado. Teníamos un comandante de la policía que venía desde otro departamento y cumplía los procedimientos. Entonces, ¿cremos nosotros que en CODASI van a cumplir los procedimientos? Yo le pregunto hoy a la policía que nosotros tenemos un padrino. Pregúntale a ese padrino qué sabe de mí después de diciembre. ¿Les ha pasado un informe que no tuvo más contacto con el concejal? Me gustaría saber qué informe tiene la policía con respecto a un concejal que es su padrino. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.